Oye, pues vamos a un respeto a la chica. Cuando habéis tenido tiempo, todo el silencio. Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto Cádiz ante mi ventana Tacita lejana Aquella mañana Pude contemplar Las zonas de la caleta Que es plata quieta Rompirían contra las rocas De aquel paseo Y al bamboleo De aquella boca Allí le llaman El malecón Habían coches de caballo Será por mayo Sonaban por la alamera Por puerta quieta Y te traían Ay, tierra mía Desde mi cáliz El mismo son Son de gaviotas Dulzor de melaza Guantana muy rota Que lo canta Allí aún por la plaza Que tengo un amor En La Habana Y el otro En Andalucía No te he visto Yo a ti Tierra mía Más cerca De la mañana Que apareció En mi ventana De La Habana Colonial Oh, Cádiz La catedral La viña Y el mentidero Y verán Que no exagero Si al cantar La Habana Repito Habana De la mañana A la dulce Y galana Y al mismo compás Por la parte Del Caribe Así se escribe Cuando una canción De amores Canción tan rica Se la dedican Los trovadores A una muchacha O a una ciudad Y yo Cádiz te dedico Y te lo explico Porque Te canto Este tango Que sabe a mango De esta manera De esta manera De piriniaca Y de carnaval El son De chirigota Dulzor De guayaba Guantana Muy rota Que lo canta Y aún Corro en la plaza Que tengo Un amor En La Habana Y el otro En Andalucía No te he visto Ya no es Tierra mía Más cerca De la mañana Apareció en mi ventana De La Habana Colonial Cocalina La Catedral La Viña Y el Mentidero Y verán Que no exagero Si al cantar La Habanera Repito La Habana Estralis Con más negrito También La Habana Con más sabero La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana